La comunidad valenciana cuenta con un millón de personas en situación de exclusión social, lo que supone un 20,3% de la población total. Así se desprende del informe FOESA presentado en Valencia. Por otro lado, el informe destaca como nota positiva que en los últimos cinco años ha habido un incremento notable del espacio de integración social. La presentación tuvo lugar en la sede de Cáritas Diocesana de Valencia, en la que el sociólogo Guillermo Fernández Maillo, coordinador también del equipo de estudios de Cáritas Española y de la Fundación FOESA, destacó la sensación de fatiga de la solidaridad y de la compasión por parte de la sociedad. Vivimos en un claro momento de mutación social, un tiempo donde las brechas que se han producido entre nosotros, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobernanza globales, o la erosión de las instituciones públicas, o inclusive a veces la gestión insolidaria de la crisis, de alguna manera ha provocado el ascenso de los particularismos, a veces incluso actitudes reactivas y xenófobas, que están consolidando un cierto individualismo que nos está haciendo dejar atrás a gente ágil. Respecto a los datos del informe sobre exclusión y desarrollo social en la comunidad valenciana, el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, destacó que no se trata solo de cifras. Se detecta en la sociedad española en general, también en la valenciana, una necesidad de compasión. Estamos perdiendo un poco en eso. Y bueno, Cáritas aporta eso y muchas otras cosas más, en el sentido de la compasión es hacer nuestros los problemas y las dificultades y los sufrimientos de los otros. Por su parte, Nacho Grande, el director de Cáritas y Ocesana de Valencia, señaló que la grandeza de una sociedad viene marcada por cómo es capaz de dar respuesta a las personas más débiles. Ejercer sociedad, volver a vincularnos y de una manera clara y contundente, trabajar también de manera coordinada y conjunta con todos los actores que forman parte de nuestra sociedad, como por ejemplo las administraciones públicas. El informe también apunta que la exclusión social se ha reducido intensamente en estos últimos cinco años, pero se encuentra enquistada en la estructura social de la comunidad, como en el resto de España.